¡Uno, dos, tres! ¡Oh, cielo! ¡Oh, soy lindo! ¡Oh, queridas! Hoy presentamos el Día de los Enamorados de Johnny Bravo. ¡Oh, baila contigo! ¡Vamos! ¡Es para ti, cariño! ¡Ah, cómo sea! ¡Feliz Día de San Valentín! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No, dos, tres, dos! ¡No, dos, tres, 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 tres! ¡Ayurelón! ¡No, dos, tres, tres, tres! ¡Muchas gracias! ¡No, dos, tres, tres! ¡No, dos, tres! ¡Goloso, goloso! ¡Tú eres un goloso, goloso! En serio Nací el día de San Valentín Un feliz, feliz cumpleaños a mí Tiene sentido, ¿no creen? Yo nací el día hecho para los amantes Es una gran coincidencia Sé lo que están pensando Las mujeres podrán amarme tanto como aman a Jory Y si eres una chica, alerta, caballeros Mírenme, adórenme, eso es Y si alguien es envidioso, tratan de imitar mi belleza Ni lo sueñen ¿Cuál era tu número? Oh, sí, claro Hay cinco cosas buenas de cumplir años El día de San Valentín Una, las chicas quieren citas Dos, las chicas solas quieren citas Y cinco, yo ni amo a las chicas Juntan todo eso y tendrán un gran regalo De cumpleaños Goloso, goloso, tú eres un goloso Así que hoy oficialmente tengo veinte y algo más Lo que es muy diferente a tener veinte y algo Un día especial requiere un olor a cotocha Mmm, qué rico Y por si la acaban de prender Soy soltero y estoy disponible Oye, tengo hambre Ese es mi mamá Dije, oye, tengo Estos no parecen hot cakes Ay, por favor Calla, hijo Lo siento, mamá No sabía que eras tú detrás de tanta fealdad Ay, hubo un maratón de toda la noche en el canal de las compras Y no pude dejar de ver las fajas y las cremas Creo que me convertí en un demonio Momiringui, ¿hay algo que puedas desayunar? Hay cereal en el refrigerador, atiéndete Oye, mamá ¿Notas algo... diferente en mí? ¿Te volvió a dar sarna? No me veo algo más... maduro Ay, cielo Y hablando de lo linda que soy Te concerté unas citas ciegas para hoy ¿Qué? ¿Qué? Me dijo que se llama Heather Asplund ¿Con ese nombre no te dan ganas de traerla a casa a conocerme? No, mamá Sabes que odio tu gusto por las mujeres Eres una mujer Y te vas por la personalidad Tienes que confiar en mí esta vez, nene La vas a conocer esta noche en el café de la ciudad Lo siento, mamá Pero puedo conseguir mis citas, te lo agradezco Buenos días, familia Bravo Y una cosa más, yo quiero... ¡Para bailarla, papá! Sé que yo puedo... Y una boca de gracia Y... y lo hago Papá, papá Oye, no tomas siestas Ah, siesta Hasta las tres Mamá, regresaré con cientos de citas Y las conseguiré yo solito ¿Seguro que no me veo diferente? No, no mucho, hijo Como dije Volveré con cientos de citas Y las conseguiré yo solito Citas ciegas Lección número uno Nunca dejes que tu madre te arregle una cita a ciegas Resulta ser una chica linda Con una personalidad tonta Y un oído infectado ¡Feliz día de San Valentín, Johnny! Las rosas son rojas Las violetas azules Si tu cama mojas Mejor compra hules Te quieres, Susie Gracias, pequeña vecina Y si no te molesta Tengo una cita que hacer Así brinco del ropero ¿Y a dónde vas? Mi primera parada es la biblioteca Lección número dos Vea dónde están las chicas Les gusta leer Y hay mucho que leer en una biblioteca ¡Qué bien! ¿Puedo ir? Me encanta leer Niña, tengo una misión Mira, niña, tengo una misión No puedo dejarte Mi vecina me siga en mi misión No te puedes ir Tengo algo que hacer ¡Maldición! ¡Mala suerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué diablos está tu club! ¡Ay! ¿No sabes que no debes hablar Cuando te dicen maldición A menos que diga tu nombre tres veces O si no, algo malo te pasará? ¡No me importa lo que jugó! ¡Es un clásico! ¡Dame esos cinco! Lo siento No creí que mis hechizos Fueran tan poderosos Diré tu nombre tres veces Para que puedas hablar ¡Johnny Bravo! ¡Johnny Bravo! ¡La próxima vez! ¡Johnny Bravo! ¡Listo! ¡Adiós al hechizo! ¡Te veré en la biblioteca! ¡Librería de Ciudad Aarón! Lección número elf Déjenme ver Uno, dos, tres, cuatro ¡Verde! Lección número verde La primera frase es Las chicas adoran a un hombre Que habla bien En especial si es guapo ¡Hola! ¿Sabes? Es mi cumpleaños ¿Quieres una rebanada de Pastel de carne? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Partiré de ahí! Oye, si quieres algo de leer Mejor lee mi mente Se me antoja Una tona de chocolate ¡Oh! ¡Oh! Oye, aquí hay un error En la página 126 Oye, ¿quieres ser mi San Valentín? Soy un chico fácil ¡Oh! ¡Es tan gracioso! Un gato que adora la lasaña ¿Por qué tan sola? ¿Quieres ser mi San Valentín? ¡Oh! Oye, eres ardiente Puedo cubrirte con mi cuerpo Antes de que te incertiese ¡Oh! ¿Quieres retosar conmigo En San Valentín? ¡Oh! Oye, nena ¡Oh! Entrega al San Valentín ¡Oh! 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 Bomboncito Nos conocíamos de antes ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! Me iré a casa a leer estos libros Hay mucho ruido aquí ¡Adiós! Lección número suelo Si no tienes éxito La primera Que nunca te vean sufrir Lección número cinco Las chicas extranjeras Aman a los chicos hijos De mamá Dolores ¡Aquí voy! Hola, chicas Sprachaca Lujen blanca placa I said I want to chirilin You you And now ¿Qué? ¿Tengo algo en mi nariz? ¡Oh! Debo mejorar mi acento Siguiente lección Siempre ten un plan de respaldo Dame un perro Y que sea lindo Sí, señor Un perrito lindo a la orden Nota Las chicas aman a los perros En especial a los pequeños y cariñosos ¿No soy lindo con mi perro, lindo? Claro que sí Eres el galán Más maravilloso Sí, eso es Toño Lo siento Se acabaron los perritos lindos Solo hay burros lindos Perro burro Ambos empiezan con la letra N ¿Quién lo va a notar? ¿No soy lindo con mi perrito lindo? ¡Oh! 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 Eso pudo salir mejor ¡Oh, no! Es el día de San Valentín Casi termina Y yo no He conseguido citas Siguiente lección ¿Cómo encuentra Johnny una cita? ¡Volumen! 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 Muro de roca para escalar Siguiente ha spinal Siguiente ha buena ¡Volumen! 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 ¡Voléndolo! ¡Volumen! Parque de Ciudad Alon ¡Oh cielos! Mi día de cumpleaños y San Valentín llegó y todavía no tengo una cita Parada de autobús ¿Cómo me dijiste que es tu hijo? Tiene un hermoso cabello rubio, lentes de sol, playera negra y es precioso Espera, creo que me está confundiendo con alguien Línea de autobuses Aaron ¡Estoy en el directorio! Disculpa, ¿tú eres Johnny Bravo? Aguarda Sí, es eso, John ¡Es fabuloso! Y a su izquierda observarán una forma inapropiada de dar respiración de boca a boca Preguntas, ¿no? Entonces caminen, caminen Johnny Gustar Pero, ¿qué? ¿A dónde se fue? ¡Tony Oldsmart! ¡Claro! Creo que subestimé mi propia fuerza Este traductor se ha ganado unas patatitas Lo siento Johnny, ¿no te lastimé? ¿Tú, Tony? No, jamás Oye, ¿ya sabes lo que dice el doctor? ¡No tiene caso que te lamentes a ti! ¿Quieres algún programa donde presentarte o algo así? No, ya fui y volví Vine a ayudarte con tu cita Después de todo, soy un soldado del amor Oye, oye, cálmate ya, Capitán Adame No dije que fuera, Capitán Pero gracias Lo único que no necesito son consejos para el amor ¡Oh! Johnny, si quieres conquistar a una mujer Debes seguir unas reglas sencillas No les importa cuánto puedes cargar Pollitas no son, no las llames bombón Y lo que les dirás, deberás de pensar Y si tú mismo ya no fijas Y podrás tener a la que ha soñado ¿Canta, Johnny? Sí, sale, ¿eh? ¡Indudablemente! ¿Ya terminaste? Un minuto Muy bien, ya terminé ¿Yo me puedo ir? ¿Me das un abrazo? No ¿Un apretón de manos? No ¡Dame esos cinco! No Entonces, me voy Y recuerda lo que te dije Ah, y no olvides usar el hilo dental una vez al día Y dos veces los domingos Johnny, bravo ¡Listo para la acción! Lo siento No quise tomarte desprevenido Me llamo Heather Heather Asplund Supongo que sí, ¿verdad? En cuanto al beso, sí ¡Noordo! ¡NAS amidst! ¡Noazioni! ¡Noazioni! Oh, Johnny, eres la mejor pareja del mundo. Tú también, la mejor. Antes de llegar más lejos, hay algo que debo decirte. ¿Eres Turboloba? No. ¿Antílope? No. ¿Eres Transvesti? No, nada de eso. Bien, ¿podemos vernos otra vez? ¿Pero qué? Señor, aléjese de la chica y nadie saldrá herido. Tu remate, pa' que te dujes. Muy bien, ¿dónde estaba? No lo sé, pero solo puedo decirte, oh, mamacita. Ah, sí, no sé cómo decirte esto, pero en realidad soy una contraspía de inteligencia y trabajo para la CIA tratando de derrotar a un grupo de espías que dicen ser parte de la CIA, pero que en realidad son parte de los malos. ¿Quieres ver cómo me peino rápido? No creí que me enamoraría de ti, pero parece que sí. Y eso es un problema, porque yo... Lamento hacerte esto, pero... Oye, eso sí, sí. Cuando cuente hasta tres, caerás en un profundo sueño y olvidarás que me conociste. Dormir, olvidar, tengo que hacer... Sí, debes olvidar que existo. Oh, no. Uno, dos, tres. Oye, ¿tú eres un alien? Deja de picarme, Abel Rocha. Ay, no, se fue mi recompensa. Un segundo, ¿qué pasó? Oh, no. Se acabó el día de San Valentín y no pude conseguir mi anhelada cita. Tú sigue caminando, va a hablar más. Quisiera recordar lo que hice hoy. Y hablando de deseos, quisiera que alguien recordara que fue mi cumpleaños. ¡Cobreza! ¿Pero qué? ¡Feliz cumpleaños y día de San Valentín, mi hermano! Sí, feliz cumpleaños y día de San Valentín, cielo. ¿No creíste que olvidaríamos tu gran día? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Oye, mamá, ¿quiénes son estos colados? La verdad, Johnny, no lo sé. Puse un letrero ahí afuera que decía pastel gratis y de pronto todos entraron. ¡Mira, Johnny! ¡Te guardé la rebanada más grande! ¿Y qué tal tu cita con Hedder? Hedder, 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 Hedder. ¿De verdad? ¿Me parezco alguna Hedder? Lo cierto, no la recuerdo. Es muy extraño. Me llamó de su celular y me dijo que iba a encontrarte. Le di tu descripción y todo eso. Sí, bueno, tal vez ella se intimidó por mi gran atractivo. Ay, cielo, no pierdas la fe. Te mencioné que recibiste un paquete de tu gran admiradora secreta. Y este sí es de verdad, no como los anteriores que inventamos. querido Johnny, eres una hermosa persona. Y muchos besos. ¿No es linda? Ay, Johnny, tu admiradora secreta es una en un millón. Así es. ¿Qué hago aquí? Mi día aún no ha terminado. Aún tengo una cita y tengo horas para encontrar otra cita de San Valentín. Tal vez sea una de ellas. Tal vez haya traído nuestra pizza. ¿Ordenaron una Suprema Grande? Oye, nena. ¿Y si cambiamos esa pizza por mis lindos pectorales? Te quedarás con la mejor parte. Son 18.99. Guarda el cambio. ¿Seguro que no quieres comerte este bizcochito? ¡Feliz día de San Valentín! ¡Adiós, Santa Martina! Una menos se quedan... Oye, mamá, ¿cuánto es un millón menos uno? 999.999. ¡Vaya, voy a necesitar mucho más colonia! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!